Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Soy Gabi. Antes que nada, quería disculparme con ustedes porque no he podido subir videos, pero de ahí en adelante voy a tratar de hacerlos más seguido. He estado un poco ocupada. También hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un pastel, pero no pastel para comer, un pastel para un baby shower, un pastel de pañales. Entonces, estoy preparando un pastel para mi amiga Malena de pañales, sus baby showers el sábado. Se los voy a mostrar paso a paso cómo es que lo hago yo. Cada quien tiene su manera diferente de hacerlo. También, después del tutorial que voy a mostrarles de los pañales, también quiero hablar algo sobre mi canal. Espero que me acompañen hasta el final porque espero que me den sus opiniones. Ah, si está bien o no está bien, lo que voy a hacer con mi canal. Comencemos. Ok, comenzamos un pastel de pañales. Avancé un poco en todo lo que es porque me tardo mucho pegando los pañales. Entonces, los materiales son, para comenzar, son un papel de baño. Voy a ocupar dos. Si ven, es completamente el papel de baño. Ok. También ocupamos el puro tubito del papel de baño. Van a ser dos rollos de estos. Un tubito de estos. Silicón del grueso o del... Como ustedes se les haga más fácil, solo que a veces siento que es muy lenta la pistola chiquita. Silicón. Y les digo la pistonita de silicón. Avancé un poco en esto. Este es el listón que le voy a poner alrededor para atar los pañales. Ahorita les explico cómo. Le avancé un poco también a eso. Los listones. Y comencemos. Para comenzar, depende como ustedes quieran el pañal, pero aquí afuera me llevé... Miren. No lo he terminado. Primeramente que van a enrollar los pañales de esta manera. Yo los até con una liga. Solo están atados con una liga. En la primer capa es el papel de baño, ¿verdad? Bueno, voy a empezar desde la última. Aquí solamente son cuatro pañales. ¿Ven? Ya los pegué con silicón. En este lleva siete pañales. Me falta uno, pero quería que vieran que los voy pegando al cartón aquí. Me falta uno. Y cuando lo vamos a pegar en este papel, como obvio, si lo pegas aquí se va a despegar. Ah, le até un listón. Si ven, es un listón. Lo pegué. Y voy pegándolos acá y en el listón también. Y aquí hice toda una capa. Si ven, de pañales. La segunda. Me falta uno. Solo quiero... Sin todo, dejé uno para terminarlo junto con ustedes. Sinceramente, no sé cuántos pañales se pueden llevar ustedes. Pero la primer capa es de cuatro. La segunda hice siete. Subo mucho la voz. Y la otra creo que son ocho, dos, cuatro, seis. Creo que aquí son doce. Lo que pasa, que depende qué tipo de pañal vas a usar. Creo que estos son de los más económicos. Entonces están muy chiquitos y son de recién nacido. Entonces comencemos a pegar los que faltan. Vean. Yo para esto, primero se lo pego al pañal. Pero creo que está listo la meja yo. Se desconectó. Bueno, mientras les muestro otra cosa. Lo que se puede ocupar va a ser listón. Que es el que les digo que lo amarré así para poder pegarle los pañales afuera. Van a ocupar listón. Estos muñequitos, mi amiga está haciendo su baby shower con este tema. Con estos muñequitos. Vean. Yo los pegué de una vez. Su tema de ella es ese. Más que nada es por el chanquito. El chanquito va a ser el que va a ir mero arriba. Oh, también se me olvidaba decirles. También voy a ocupar de este pastel o musgo, como lo conozcan. Lo venden en las tiendas. Porque lo voy a poner encima de los pañales. Para que sea como un pastelito verde así donde está la jungla de los animales. Espero que ya hayan calentado. Comencemos. Vamos a poner silicón. Como es el último, entonces queremos que pegue bien. Ok. Ya tenemos el pañal. Siempre pegándolo de aquí. Yo siempre pongo el silicón aquí para que quede el dibujo o lo que sea para abajo. Vean. Este ya lo terminé. Vamos por el otro. Igual. Primero pongo silicón en el listón, como les dije. Y ya lo demás ya es extra. Ahorita voy a pegar como es el último. Estoy poniendo mucho para que quede bien. Como ya tiene rato que hice este. Entonces lo voy a apretar para que cierre. Ok. Terminamos este otro. Y vamos con este. Que espero. Que me de suficiente silicón. Por eso les digo. Si tienes una pistola grande y otra chica. Pues yo creo que es mejor usar a veces la grande. Para que no se te seque el silicón como en esto. En los terminados finales. Que es cuando vas a usar un poquito más. Ok. Igual vean. Siempre lo vas a pegar con esta parte para abajo. Para que no se vea. Aunque lo que mi amiga va a tener va a ser un niño. Pero pues el tema de ella es selva. Animalitos y eso. Entonces aquí ya terminamos. Vean. Dos. Dos ruedas. Ya está esta. Ya está la otra. Entonces ahora. Vamos a pegar los listones como les dije. Para seguir usando esta pistola chica. Vean. Y ya le había pegado simplemente los monitos al listón. Y corté las medidas antes. Entonces vamos a pegar el listón. ¿Listo? Para firmarlo. Y en este. Vamos a pegar primero este. Vean. Obvio que este. Hay personas que lo hacen para volver a usar los pañales. Mi amiga lo quiere para usarlo de. Recuerdo. No soy experta en esto. No soy experta en esto eh. Por eso me estoy quemando con el silicón. Y vean. Para firmar este lado. Vamos a poner. Disculpas. A ver si le podemos jalar. Así. Tenemos la primer base. Lista. Vamos con la segunda. La segunda base. Ya también la tengo lista. Vamos a buscar la manera. Yo creo que va a ser este lado. Y pegarlo. Esta base así. Ok. Y como les dije. Primero pegamos la orilla esta. Así la apretamos. Buscamos esta. Tenemos que echar consideradamente. Para que pegue bien. Y no nos vaya a salir mal. Listo. Está así. Tenemos la otra base. Ah. Me gusta más por el lado rosa. Tenemos la otra. Pegamos este. Pegamos este. Muy fácil. Yo lo hice ya avanzado. Porque esto es muy fácil. Es algo que pueden hacer muy facilito. Igual aquí. Así. Como que nos falta silicón. En esta no le pegue ni malito. Porque es hasta el final. Le voy a pegar el changuito. Un poco. Un poco. Un poco. Ya tenemos el pastelito. Vamos a pegar el silicón. Para pegar el otro papel. Y acá. Vamos a echarle un poquito. Y acá. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Espero que me haya quedado. Espero que me haya quedado lanchito. Listo. Ahora vamos con el segundo. Ok. Igual. Aquí vamos a ponerle esto. Primero. Y también en este. Porque si le ponemos al otro se va a subir. Vean. Por eso con este como se gasta más. Listo. Espérate. Está el otro. Ya tenemos el changuito aquí. Ahora. Juegamos en este. Que nos quede muy recargado. Como está fresco. Todavía no podemos dar forma. Y ya tenemos el pastelito. Le acomodamos como es decir. Para darle un poco de forma. Se me olvidó decirles que también buscamos una plantita. Es artificial. Y la vamos a poner aquí arriba. Para que sea como el pastelito. Así. No mucho. Ahí está. Y ahora es. Para que parezca más. Es el pastel de la jungla. Vamos a sacar esto. Vean. Este se le pone muy poquito. Vamos a ir poniéndolo aquí. Ahorita lo voy a pegar ya al último. Con poquito silicón para que no se vaya a caer. Con poquito no mucho. A la segunda parte. Como les digo no necesita mucho, 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 mucho. Solo un poquito para que se vea jungla. Porque no parecía jungla. Así. No se ve ese lado. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Aquí arriba. Ponemos una pelita. Así. Un poco más. A ver. Quiero ver cómo se ve. Bueno y después voy a pasar pegando el pastel con poquito silicón o mucho. No le vamos a poner mucho. Porque este lo vamos a poner todavía arriba de una base. Miren cómo quedó. Pásale desde abajo. Vean. Vamos a ir agregándole los muñequitos. Creo que me faltó uno aquí y otro por aquí. Al ratito pongo uno aquí y otro que no seco. Voy a poner dos. Me faltan dos yo creo. Pero. Ahí está listo para la mesa principal de Malena. Que va a tener un niño. Y hoy quiso su baby shower de jungla. Bueno. Y antes de que terminemos. Ok. Se me pasa, se me pasa. Dejamos el pastel aquí. Oh. Quería. Anunciarles. Que voy a cambiar el nombre de mi canal. Por recibidos. Dos. ¿Cómo se dice? Sugerencias. Para que lo cambiara. Y lo estoy pensando y creo que sí lo voy a cambiar. A Nacho Desparpajado. Mi amigo. Que ya quizás muchos de ustedes están con él. Y a los que no ustedes lo pueden seguir. Y mi amigo Luis. Herrera. Se llama. Su canal de él se llama. Herrera Blocks. Herrera Blocks. Lo pueden seguir también a él. Él es una persona que tiene cáncer. Y nos muestra su vida diaria junto a su familia. Sus hijas. Cómo él está. Está tan enfermo. Y día a día lucha por vivir. Esperar el milagro que Dios le va a dar. Así que por favor. Si ustedes lo quieren seguir. Ahí está. Ellos me dijeron. Puedes. Si tu canal se llama Gabi R.D.Z. Se oye como un canal personal. Puedes cambiarle a Gabi. Los blogs de Gabi. Dijo Nacho Desparpajado. Y Herrera Blocks dijo. Gabi Blocks. Entonces. Me gusta más Gabi Blocks. A la última palabra. Se la voy a dejar a mi camarógrafa. Que está ahí. Atrás. Que es la que me está tomando. Cuál le gusta más. A mí me gustó Gabi Blocks. Por más corto y rápido de escribir. Entonces. Ahí ella se va a escuchar. Cuál es el que a ella le gusta. Los blogs de Gabi. O Gabi Blocks. Y de hoy en adelante. A partir de este video. Ya va a cambiar mi nombre. Mi canal. Y pronto les traeré otro. Voy a traer un reto. De los huevos crudos. Jamás me he comido un huevo crudo. Y voy a hacer un reto de los huevos crudos. Muchísimas gracias por todo. Gracias por estar ahí. No olvides suscribirte. Compartir. Y dejar tu like. Ok. Gracias. Y Dios los bendiga. Muy pronto. Gabi. No. Pero la camarógrafa tiene que decir. ¿Cómo? Gabi Blocks. Ok. Mi chabanita. Mi chavi. Dijo Gabi Blocks. Gracias a todos. Y Dios los bendiga.